A todos sean bienvenidos a una aventura más y en esta edición estaremos en el municipio de Amacuzac, Morelos. Amacuzac es el municipio número uno del estado de Morelos y este municipio forma parte de la zona suponiente del mismo pero no solamente está Amacuzac, Amacuzac está compuesto por diferentes comunidades como Guajitlán, Iacalco, Cazahuatlán, Los Limones, San Gabriel y otros. Así que quiero invitarlos a todos ustedes a que iremos juntos y sintonicen este programa de Dimitri Comunica. ¡Vamos! I had a dream so big and loud I jumped so high I touched the clouds Pues me encuentro aquí en este puente peatonal que estamos a borde de cruzar dos municipios del estado de Guerrero. Por ejemplo, de este lado mirarán que los puede llevar hacia el municipio de Taxco. De este lado ustedes pueden ir a conocer lo que es Teacalco, Morelos y pueden conocer también una de las atracciones turísticas más grandes que es el sofari. El sofari es un zoológico tipo safari en el cual tú puedes ver a los animales saliendo de su hábitat a excepción de los animales felinos como por ejemplo leones, tigres y algún que otro animal peligroso. Pero eso ya lo hablaremos en otra aventura. Y de este lado, si siguen todos de hecho, ustedes pueden irse al municipio de Buenavista de Cuellar, del estado de Guerrero. Pero si siguen todos de hecho, pueden llegar a un lugar llamado Iguala, tierra de la Habanera Nacional de México. Y con esto que les estoy contando, a otra comunidad que usted puede llegar es Casahuatlán. Casahuatlán es una comunidad cercana al municipio de Amacuzá. Pero por este otro lado, uno puede llegar al municipio de Puente de Isla, pero antes tiene que pasar por San Gabriel. Interesante, ¿no? Pero venimos a conocer el municipio amacuzamense o amacuseño, como lo quieran llamar. ¡Vamos en camino! Estamos aquí caminando hasta llegar al centro de este municipio emblemático de Amacuzá. Vamos, por así decirlo, a la cabecera municipal, en la cual, por ahí, aquí vemos el ayuntamiento, el ayuntamiento honorable de Amacuzá. perdón, perdón, quiero decir, honorable ayuntamiento de Amacuzá, donde aquí se hablan sobre todas sus comunidades, todo asunto relacionado al municipio. y, por si no lo sabían, Amacuzá se rodea de varios ríos. Casi algunas de las viviendas se rodean de este río, del mismo nombre. pero, en esta época del año, el río está seco, pero se prevé que en este tiempo de lluvias llegue a caer más agua. nos encontramos en el kiosco del municipio de Amacuzá, y, como podemos ver, estamos aquí en medio de una pequeña zona comercial de este municipio, de esta cabecera municipal. Amacuzá, es un municipio histórico y también la cabecera municipal se le conoce por sus lugares extraordinarios, por así decirlo. Por ejemplo, San Gabriel, que tiene el balneario San Juan, si no me equivoco. El Teacalco, está el zoológico Sofari, y es el límite que colinda con el municipio de Taxco del Arco, del estado de Guerrero, y Cazahuatlán. Colinda con el municipio de Buenavista de Cuella, igual el municipio del estado de Guerrero, ambas, ambos municipios de Buenavista y de Taxco forman parte de la región norte del estado de Guerrero, en el cual Cazahuatlán, colinda, con Sanf, Tafete, Petlapa. Vamos a conocer aquí esta pequeña zona de este hermoso municipio, así que acompáñenme. En este momento tengo una sabrosa nieve de limón, un helado de limón, como ustedes lo conozcan, y está bien sabrosa. Esta nieve de limón está muy sabrosa. Yo les recomiendo que cuando vayan al centro de Amacusá, vengan al centro y prueben las sabrosas nieves de laras. Vengan aquí a las nieves de laras y van a comprobar la diferencia de sabor. Si piensan viajar a la zona surponiente y se encuentran en el municipio de Amacusá, Morelos, nieves de laras es su mejor opción en cuanto a nieve. Yo la pedí de un sabor, pero ustedes pueden hacer su combinación de sabores, pero ¿qué les parece si disfrutamos aún de este recorrido? El municipio de Amacusá es como cualquier otro municipio. Miren, esta se puede decir que es una zona de traslación. La mayoría de las personas van a Puente de Isla por más bienes o más bien el municipio de Puente de Isla es que se carga también de todo esto. Así que podemos ver diferentes cosas. Está grande el lugar. Está grande. ¿Ustedes qué opinan sobre todo esto? Construcciones antiguas. Esta construcción recuerda a una construcción que se encuentra en Guajintlán. pronto lo veremos. Sí. Pues vamos a seguir con esta aventura. Mientras tanto disfrutamos de nuestra nieve. Así que no desaprovechen esta oportunidad y los invito a que conozcamos este municipio o esta cabecera municipal más bien de Amacuzac. Vamos. A mis espaldas me encuentro en un mercado Guadalupán. Bueno, así dice. Este es un mercado como cualquier otro. un dato interesante sobre este mercado de este municipio de Amacuzac. El mercado guadalupano es de que lleva cuatro años de existencia. Imagínense desde el año 2013 hasta la fecha este mercado ha estado circulando. pues en otros municipios del estado de Morelos tienen sus propios mercados. Pero cómo me gustaría formar un tema o un video que hable acerca de los mercados y qué propósito tienen para cada uno de los lugares. Pues lógicamente un mercado es un centro por así decirlo comercial para que la gente pueda comprar sus bienes sus cosas sus productos e insumos y puedan seguir con su estado de productividad ya sea en la casa o en el trabajo. Pues es así como concluimos con un programa más de Dimitri Comunica y esperemos que les haya gustado este pequeño tour en Amacuzac municipio llegó el momento de retirarnos pues quién sabe si la próxima semana vayamos a transmitir un programa o vayamos a un lugar o hagamos alguna otra cosa pero la cosa es seguir al aire semanalmente como siempre lo hemos hecho hasta el momento muchas muchas gracias por utilizar este programa de Dimitri Comunica soy Dimitri Curbano y nos vemos hasta la siguiente emisión hasta pronto un a un e Gracias por ver el video.